Si bien las obras del Hospital Regional están en su última etapa, este servicio hospitalario que acoge la demanda principal de la red de salud del Maule requiere cerca de 4.000 millones de pesos para iniciar sus operaciones en un recinto mucho más tecnológico que el que había hasta antes del año 2010 en la capital maulina. Que debieran ser del orden de los 1.000 millones para la parte básica operativa y unos 2.000 a 3.000 millones adicionales durante el año 2015 a efecto de efectivamente que nuestro hospital dé el servicio que requiere, vuelvo a insistir, no tengamos entonces un elefante blanco. Esta inquietud fue presentada por el diputado de DC a la propia ministra de Salud. En este encuentro, la autoridad de salud comprometió la generación de una comisión técnica que a través de un informe puede especificar los montos que se deben inyectar para poner en operaciones a un hospital regional que contará con una tecnología más moderna y consigo el trabajo de más especialistas. Yo sé de que el diputado también está en contacto con DIPRES, con el Ministerio de Hacienda y nosotros como ministerio estamos suscribiendo esta necesidad y vamos a evaluar todos los requerimientos para dar una respuesta no solamente a los funcionarios sino que también a la comunidad respecto a las mejoras que hay que implementar. La autoridad de gobierno aseguró que es entendible la preocupación de la comunidad regional y sus autoridades, dado a que efectivamente este hospital gozará no solo de una mejor infraestructura, sino que de una tecnología médica de punta que requiere más inversión para su puesta en marcha y operaciones. Respecto a cómo va a ser este incremento de complejidad, dado que hay un nuevo establecimiento que próximamente está por funcionar y que requiere más inversiones en cuanto a la continuidad del manejo, costos incrementales y también para la implantación, es decir, porque el hospital es más tecnológico, tecnológico, tiene más estructura. La ministra ha comprendido esta situación y le hemos pedido entonces que envíe rápidamente un equipo, un equipo de trabajo, que junto con la gente, no es cierto, saludo al Maule, puedan identificar a lo menos aquellos temas que hoy día son básicos, primordiales para poder caminar. Yo espero que las próximas semanas este equipo de trabajo llegue a conclusiones y podamos tener algunos recursos adicionales. Con un costo de más de 110.000 millones de pesos, el nuevo hospital de Talca será el primero del país en contar con un sistema de aislación sísmica con disipadores de energía. Con 80.000 metros cuadrados de construcción, dispondrá de 23 pabellones en total, 18 de ellos nuevos, 645 camas, servicios de urgencia con 27 boxes de atención y 6 salas de parto, entre otras dependencias, además de un heliporto y 450 estacionamientos. Gracias. 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 Gracias.